¡Muchas! ¡Muchas luchas! Tomamos este corazoncito y... En serio, vaya tontería. ¡Vaya tontería la que acabo de hacer! Regresarme todo este tramo, nada más para saber que yo no tenía el poder azul y... ...perder ese endótimo. Voy a poner camara rápida y para que no se les haga tan pesado. Pero bueno, continuamos con lo que les iba diciendo. Bueno, mejor se los vuelvo a contar porque... Obviamente corté esa parte. Más bien, voy a cortar esa parte. Es que en serio, vaya tontería. La que... ¿Qué te pasó? Pues lava. Ah... Entendí. Chinga. Me bloqueó el cerebro por un momento. Pero... Volviendo con lo que les estaba diciendo la... Oh, mira. Hace rato... Antes de... No sé si lo voy a hacer o no. A lo mejor vamos lo corto y ya. Pongo camara rápida. No, no sé. ¡No, ya veré! No sé. Ah pues como ming... Uno de mis primos ya está viviendo... En una que está cerca de acá donde yo vivo Entonces viene aquí y nos ponemos a jugar El juego que se llama 20X He subido algunos, ya más dos o tres videos Por el juego Pero bueno, a él le gusta y yo me lo he pasado bien con él Pero la otra vez su mujer lo regañó Y en serio, de buena manera le dije No tienes nada que hacer y me dijo No, no tengo nada que hacer Y yo, ah, bueno, ¿quieres jugar? Me dijo, eh, sí Resultó que se quedó hasta muy tarde ahí Y su mujer vino y lo vio con cara de Te voy a matar, yo de Y mejor no me mate Vamos 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 Es que hay un botón para que te quede desatorado en la pared Que no, 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 no Estos se explotan Toda la vida O sea, muerte instantánea Estás muerto Estás muerto Oh no, 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 no Bueno, si ponen los amarillos está bien No, no No Vamos a quitar la mitad de mi vida en este venido de venir si en para acá y ven para acá así que nos dejaron nuestros editos su vida sí, pero también, bueno, aparte de que nos guiñaron bueno, muy aparte de todo eso me di cuenta que mi control de Xbox está fallando bueno, ni es de Xbox, es una fita pero es para jugar y está fallando de la planca hacia arriba pero en serio, está fallando se pones te compré, no tiene demasiado tiempo que lo he comprado hijo de la entonces mi primo me dijo es que se está yendo hacia arriba siempre y no se va de lado y yo creo que ya hasta acá ha llegado pero creo que lo voy a llevar a que lo compongan a ver que tiene esta mala parte para jugar uno y porque estoy jugando a este estoy adaptando un poco con el control que medio a veces me agarra bien medio me agarra mal pero eso es lo que puedo lo que no hace para que si hay veces que quiero hacer un ataque hacia arriba pero me sale digo quiero hacer un ataque normal y me sale hacia arriba y es por lo mismo que la esta madre está como que atorada ay que es que no me cae no me va a salir espera, espera, espera ya entiendo esto una más otra de o odio como es oh ahora sí, ¡vanos! ¡ah, no llego! ¡no llego! ¡no llego! ¡mienta! ¡no llego! ¡no llego! ¡ah! ¿qué puede ser? ¡no llego! 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 La segunda vez iva ¡no! ¡hola! ahora vamos a en serio me vas a seguir hacia arriba vayan los que les digo, pinche palanca estaba hacia arriba igual la cámara rápida el otro si fue un largo viaje mira, me salió más rápido aquí que en la primera ok, hacia arriba que bueno soy ah, digo ah, pinche gato no, demonio venga, venga, venga ok. queitty estupechano es la salsa de mi de la JAIL la guión ¡Vamos! ¡Uy! ¿Vale qué? ¡Vamos! 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 Punto de guarda Pues creo que hasta aquí lo voy a dejar, espero les haya gustado el capítulo de hoy Así que nos vemos en el siguiente capítulo ¡Adiós!